Yo lo que pienso con respecto al escaneo y a la posibilidad de tener un modelo digital es justamente poder tener una especie de foto de estado de este edificio que tiene un valor patrimonial muy fuerte y que creo que hasta el momento nunca ha tenido un registro del estado real, digamos, porque una cosa es tener una visión de lo que está pasando y otra cosa es tener los puntos espaciales, ¿no? Y también en el tiempo poder ir viendo cómo se desplazan esos puntos y cómo esos puntos van generando la propia destrucción del lugar, ¿no? O también cómo poder planificar acciones de contención para que esos daños no se sigan haciendo cada vez más graves, ¿no? Entonces tiene como un valor, para mí, multidimensional. No es solamente sacar una foto, sino que es tener un estado real. Yo lo que digo es que es casi como si fuera un fósil, ¿no? Es como la marca que ha quedado de algo que es claro reflejo de la industrialización de nuestro país y todo lo que eso tuvo que ver con nuestra forma de entender un país.